Aérea, a la que el mundo siente, a la que el mundo siente, a la que el mundo siente que se lleva a un mundo fiel su vida pero que el mundo siente que aparece. Bueno, gracias por empezar a poder tratar de ser un ako de sensuoso. Si, no se tiene que ser un ako de sensuoso. Si, no tenemos algo como engendrillo del teatro, pero si tenemos la gana de hacerlo, Estados Unidos tal vez va a un paso en nuestro caso adelante que lo tenemos aquí no solo tal vez en la tecnología y en la parte de infraestructura sino que en la parte de velocidad hemos logrado por ejemplo como decía, para hacer telecomprender eso ya se volvió a lo usual pero en nuestro caso muy particular siempre es importante conocer a la persona que está del otro lado es más rápida nosotros tenemos que estar conectados a Estados Unidos todo el tiempo en el tiempo real de hecho nosotros sabemos en todo momento que es lo que se está vendiendo en cualquiera de las cajas en INE y Estados Unidos lo puede ver también entonces si podemos ajustar y hacer algunas cosas basadas en eso pero nuevamente creo que hacia adelante esto que viene va a ser muchísimo más interesante y puede ser que si la infraestructura existe la vamos a utilizar de una forma muy inteligente y nos va a ahorrar muchísimo es algo así como si las personas se recordarán cuando existía cable por ejemplo lo que no se comunicaba y después dijimos bueno, ahora hay Pax ahora hay internet yo estoy segura que nos refieren en hacer otro paso en ese sentido que nos va a ahorrar todavía mucho tiempo y mucho esfuerzo si se hace dinero si se hace dinero entonces es una alarma y que te diga mire, se está buscando este producto y aquí no tiene al lado no miran lo que está aquí abajo o este producto que se está buscando aquí no lo tenemos pero lo tenemos en la tienda que está aquí hace 5 minutos o todavía hace 5 minutos donde se está hemos investigado cómo hacerlo y queremos que la forma más práctica de hacerlo ahorita sería a través de RFID y si hemos estado en práctica de psicopa óptico óptico nos ha tenido un nivel en ese sentido nos ha enseñado unas etiquetas que podríamos tener a través de una aplicación o a través de un dispositivo una tecnología que está pasando siempre en muchas diferentes áreas es la inteligencia artificial ¿verdad? de hacer esto como se va a hablar de medicina se va a comprar bancos pero también aparte de esto del cliente también en intel y todo es más se puede incorporar de manera muy interesante y sencilla por decirlo de una manera que no se posiciona ahorita la gente metió en un bot que puede ver este porque está genéricamente porque ya todo el mundo subió un gas especializadas y muy personalizadas este tipo de conversaciones con la gente de business de Estados Unidos que obviamente la necesidad está ahí hemos hecho research de las economías que están ahí como IBM Watson de la empresa de el mundo del Linux y el de Microsoft de el speech o sea como un valor de este recognition vamos estamos viendo como un poco se conoce una plataforma donde los aspectos ingresan y pasan esos puntos de cambios y que bien sería si hubieran voluminado aumentan mi mismo por tanto o si me acompaña entonces podría ser también de lado a varios sitios como también mencionábamos chatbox y demás sería una experiencia bastante útil donde terminaríamos de adentrarnos en el mercado estamos tratando de acaparar esto creo que es algo que no es opcional no tenemos que hacer y es claro de que la gente cuando está después de invertir el tiempo de los grupos va a hacer un research y para la implementación del tipo pues ya a través de la voz puede ser subido ya el sistema ya puede transformar en datos estructurados para poder generar un grupo de edito lo otro es tener cosas también por la parte de business intelligence y business analytics y la idea es que también el y claro es a la gente a los querentes para que al momento de hacer sus consultas de sus estadísticas de sus clientas preparables pues puede hacer de esa manera más iterativa y más más sencilla entonces